Están locas y entrar ahí no se puede, está muy vigilado. ¡Más ahorita! Es muy importante, compañeras, que la gente esté de nuestro lado. Con la fama que tenemos las feministas, con los oscuros manejos del heteronorma, patriarcapital y malocentrismo, tenemos que hacer un trabajo impecable. Poniendo el alma, el cuerpo y todo lo que teníamos para aprender diferentes herramientas y disciplinas. De las diversas herramientas que tenemos, pues esta es una pinza, ¿no? Es que no está bien. O sea, ya te dije que no me digas, Raquelita, de veras me desespera tanto. Estoy harta de lavar los trastes. Pues sí, mi hijita, pero quedamos entre las dos y vamos a limpiar, mi amor, ¿eh? Y no te quiero hacer sentir mal, pero eres la única que no ha hecho nada, mi cielo. O sea, este es un desarmador, güey. Mire, yo logré hackear el Banco Mundial para que tuviéramos dinerito para esta misióncita. Pero de ahí a entrar a ese lugar, sus sistemas de seguridad son los mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!